¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se encuentra el equipo después de sus resultados positivos en los últimos dos partidos? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues ya saben que Cavalini no está, entonces completo no estamos, pero ya es una… es algo que ya sabemos desde antemano. Por lo demás, todos están bien, esperando nomás que llegue Ormeño, que se incorpore y nada, pues todos están adaptados, bien, los dos llegaron en muy buen estado y se han acoplado muy bien a los entrenamientos y, bueno, en buen tiempo, ¿no? Gracias. Buenos días. A tu pregunta, la verdad que el equipo está bastante bien, como bien dices, los dos resultados positivos de las jornadas anteriores ayudaron a que se viera reflejado el trabajo que veníamos realizando desde tiempo atrás y ahora estamos muy conscientes de que el siguiente mes es vital para tener un buen cierre de torneo y saber con qué herramientas podemos cerrarlo y qué necesidades vamos a trabajar para terminar en donde queremos estar. Gracias, señor. ¿Cuál es el señor? Buen día, Diego. Diego, con el anuncio de selección visitando jugando como local en Bola, ¿cómo motiva esto al grupo? ¿Cómo quizás podría motivar para que algún jugador tenga un llamado a través de los 20, de los 20, para que esta fiesta se complica con un jugador en francado? Y, Chepo, si me permite la pregunta también, ¿en qué momento va a jugar con la cosecha de puntos y lo que resta de torneo, que todavía falta mucho, pero ya el trabajo, las hechos que han pasado, el cierre de rejichos, ¿cómo está tu proyecto? Bueno, sí, la realidad es que es muy bueno que empiecen a acercar a la selección a diferentes lugares en los que difícilmente ha aparecido, aquí tenía varios años en poder venir la selección mayor y qué bueno que pueda venir en una fecha FIFA, así poder tener a la convocatoria o a la mejor convocatoria posible para Javier Aguirre y su cuerpo técnico y, bueno, lo otro, ojalá, ojalá que nuestros buenos resultados y el buen funcionamiento colectivo ayude que a lo mejor algún jugador pueda ser convocado a esa selección para que la gente en Puebla también pueda venir a apoyar a la selección y, en su caso, al jugador posible seleccionado. Bueno, mira, el proyecto, yo soy parte del proyecto, no es mi proyecto, es el proyecto de Puebla en el cual participamos, todos tenemos una función en la cual tenemos que desarrollar y en ese aspecto, pues bueno, el equipo va creciendo, se ha ido solidificando poco a poco, no es fácil el poder cimentar las cosas y que se reflejen las cosas de inmediato. La ventaja es que el equipo va bien, ha trabajado muy fuerte y, bueno, va cosechando puntos, quisiéramos tener más, pero, bueno, las circunstancias han sido así y el equipo ahí va poco a poco, no. Entonces, vamos partido tras partido y en este caso, pues, trataremos de que contra Querétaro podamos, y en nuestra casa, podamos cosechar esos tres puntos que nos vendrán muy bien, no. Gracias, señora presidenta, ¿no? Adelante, Carlos. Hola, buenos días, buenos días. Preguntarle un poco, adelantándonos de partidos sobre Luis Quiñones, ¿no? Que así en redes y salta para los aficionados, el hecho de que hay una cláusula en la que se dice que el sistema no puede jugar a perfiles. ¿Qué es cierto hay en esto? ¿Si es posible que existan este tipo de cláusulas entre los contratos? Entonces, me nos habría ido preguntando un poco, ¿cómo es esta parte de jalar a los jóvenes, no? Ahorita con la regla de minutos y menores, pues, como equipo, tienen que acogerlos y apoyarlos para que el nivel del proyecto siga manteniéndose, ¿no? Y, pues, antes de la pregunta. Mira, no tengo conocimiento de que haya alguna cláusula de ese tipo, ¿no? Que no, para mí no existe en este contrato, ¿no? Entonces, todos son viables para jugar. Entonces, a mí no me gusta hablar de supuestos ni nada porque yo hablo de realidades y me quedo al margen de cualquier situación y chismes que se manejan dentro de todo el ambiente. La verdad que es muy buena tu pregunta. Sabemos que en los últimos meses ha sido un tema debatible, ¿no? El tema de forzosamente utilizar a jóvenes para que tengan minutos. Y en este caso, puntualmente a tu pregunta, ¿cómo los puedo orientar? Pues, es intentando hacerles ver que entre más profesionales sean, mejor rendimiento y mejores resultados van a tener desde el tema individual dentro de la cancha, ¿no? Creo que daríamos un paso importante en México si tenemos más profesionales del fútbol que jugadores que juegan al fútbol profesional, ¿no? Entonces, haciéndoles ver eso creo que pueden crecer mucho y, bueno, facilitar el tema de que se vea que están jugando por calidad y por talento y no tanto por una necesidad de la regla. Entonces, creo que desde mi trinchera eso es lo que les puedo aportar y, evidentemente, apoyarles porque en este caso necesitamos que jueguen. Gracias, candidato. Checo y Diego, ¿qué análisis hacen del equipo de Querétaro? Un conjunto que no ha podido sumar de tres puntos en el que va de este campeonato que está sumido en la parte baja de la tabla general. Y ustedes con la necesidad de regresar a la cena de la victoria aquí en casa, algo que no sucede después de la fecha número 1. Mira, todos los análisis que hacemos de un rival y de nuestro propio equipo son para nosotros. Difícilmente te voy a externar algo de los rivales, ¿no? Te puedo decir si es un buen equipo, las circunstancias que estén pasando, pero todo lo que sea es interno. Siempre lo he hecho así y siempre me mantengo al margen de cualquier situación de este tipo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para el desmarque de Canal 6. Quería preguntarle a usted, profe, cómo transmitirle a los jugadores, sabemos que va contra el Querétaro, que va en última posición, pero ¿cómo transmitirle a los jugadores que no caigan en el exceso de confianza para este encuentro? Bueno, mira, por supuesto que todo lo que hablamos dentro de las circunstancias que vivimos, tanto nosotros como los rivales, está eso. Nosotros no podemos subestimar absolutamente nada, porque también tenemos circunstancias difíciles y en las cuales tenemos que reforzar, remontar y, por supuesto, que queremos sacar un resultado favorable. Todos los rivales son complicados, todos tienen sus virtudes, tienen sus defectos y en las cuales podemos nosotros hacer ver lo que nos pueden hacer daño y también cómo les podemos hacer daño al rival. Entonces, todo eso, pues hacemos el análisis, como te preguntaba tu compañero, y se los hago ver directamente, ¿no? Y, por supuesto, con la exigencia de los entrenamientos, de las circunstancias que estamos viviendo para reforzar esa situación. No hay rival fácil, entonces, lo haces tú tan fácil o tan difícil como también lo trabajas y también el rival cuenta, entonces, tenemos que esperar al mejor rival. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo preguntar respecto a este tema del mundo de los jugadores ahora como usted dice? ¿Se dice que hay cierta cuota que, en ese aspecto, existe algún tipo de presión o planteamiento de cómo se maneja en este sentido, para no caer en el sentido de meterlos, como lo decía Diego, a la fuerza, sino ser parte de este crecimiento de los jugadores? Y, no te pregunto, si me lo permite, saber un poco más, como el primer nombre que le significa, compañero, si ya se tiene la adaptación necesaria para que sus refuerzos empiecen en titulares o, en el caso de Gómez, haga la marca de los jugadores. Mira, los jugadores llegaron en muy buen estado. Vamos a empezar por la segunda pregunta. Y eso es muy bueno. Venían los dos con actividad y se han acoplado bastante bien a los trabajos. Nos tocó esta fecha FIFA, que también ayuda a integrarlos a todo el trabajo y a observarlos mejor y estarlos midiendo. Y ellos están viables para estar donde decidamos, de acuerdo a las circunstancias. Y, con respecto a lo de los minutos, mira, es lastimoso que se tenga que hacer una regla para poder meter a jóvenes. Para mí, ni siquiera son 23. A mí tienen que estar de 17, 18 años ya en primera división trabajando. Entonces, se tiene que trabajar mucho más en fuerzas básicas para que los jugadores lleguen preparados y compitan. Hablábamos mucho si hay que meter o no hay que meter, si los extranjeros o no hay extranjeros. La competencia es para todos y no hay edades. Solamente hay buenos y malos jugadores, nacionales, internacionales, jóvenes, veteranos. Y los que den mejor respuesta van a estar en la cancha. En esta regla, bueno, pues trataremos de hacerlo, pero con el convencimiento que el jugador está preparado y que va a responder al equipo de acuerdo a las necesidades que tengamos, que es la prioridad para el equipo. Gracias, Caterina. Diego, van a reencontrarte con la afición en un horario judicial este viernes, después de la victoria contra América, la universidad de Mazatlán, en la fecha fin, es decir, un día que era lejos, los resultados negativos en casa, y quedó en medio esa victoria contra América, es decir, no se han reencontrado con la afición para celebrarlo, para tener esta finalidad. ¿Cómo nos vamos a reencontrar? ¿Cómo se ve a la afición de estudiantes? Pues bueno, ojalá que este horario le venga bien a la gente, similar al de la jornada 1 contra Santos, ojalá que vengan y nos apoyen, creo que es importante para seguir construyendo el torneo que queremos y ojalá poder disfrutar todos juntos de una victoria.